Quisiera saber qué quieren ustedes de Job. Bueno, digamos lo que he pensado yo, verdad, que hay tres momentos, no es que hay tres Job, pero hay tres momentos en la vida del Job. El Job 1, el Job que hace que, pienso yo que 70 años vivió, donde él crea, bueno, Dios pone un vallado de protección alrededor de su vida, después viene la desgracia porque, bueno, no vamos a decir por qué, nada más viene la desgracia, dejémoslo ahí, viene una situación difícil, y entonces se da toda la situación con sus tres amigos que vienen a hablar con él, a acompañarlo, en esos siete días que no hablaron hasta que Job empezó a hablar, se da un diálogo muy interesante, es culpa tuya, no, no es culpa mía, yo he sido justo, no, usted no, Dios es el injusto, y ahí está toda la discusión entre los amigos y él, y al final viene la presencia del Señor, yo digo, porque Eliud, que es tipo de nuestro Señor en esa historia, pienso yo, trae con su consejo, con lo que él habla, con su sabiduría, hace que la presencia de Dios se haga manifiesta en la conversación, viene Dios y él habla también, y entonces, por el arrepentimiento de Job, viene el doble de los 70 años que él vivió, dice la Biblia que vivió 140 años después de eso, tuvo el doble de todo lo que tenía, y otro set de hijos, así es que vemos la misericordia de Dios en medio de, tal vez la persona, según Juan Carlos, más santa que ha caminado, es el hombre de Dios, bueno, sí, según Juan Carlos, es el hombre más santo que ha caminado sobre la faz de la tierra después de Jesucristo, y le pasó lo peor, entonces, al segundo mejor de todos los tiempos, ¿cómo le va a pasar lo peor de todos los tiempos? Bueno, esas han sido mis preguntas siempre, y este, no sé cómo lo ve usted. La situación es, ¿qué es el porqué de su desgracia? Porque si realmente después de Jesucristo es el hombre que mejor caminó en la tierra, y le pasó eso, pobre de nosotros, que Dios va a dar permiso para que acaben con nosotros, aunque después nos dé muchas cosas más, y nos rebendiga, por favor, ¿cómo Dios va a dar permiso para mi destrucción cuando yo soy después de Jesucristo es mejor? Entonces, yo lo que sé que aquí Satanás dice, y le dice a Dios en el 1.10, no le ha acercado alrededor de él, y a su casa, y todo lo que tiene, así que, en realidad, aparentemente, había un cerco alrededor de Job, que el diablo decía, eso es impenetrable, yo no puedo penetrar por lo que tú has puesto, ahora bien, vemos ahora aquí, en el 5, dice, versículo 5, el capítulo 1, y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera así a todos los días, así que, indiscutiblemente, Job hacía sacrificios en temor, debido a que pensaba que quizás sus hijos habían pecado, etcétera, etcétera, cuando, en realidad, lo que no comprendía Job, era que tenía un cerco alrededor que Satanás no podía entrarle, sin embargo, él constantemente, en vez de hacer sacrificios de acción de gracia, por lo que Dios le había dado, estaba haciendo sacrificios pensando que tal vez iba a ser atacado por si la casualidad de que sus hijos pecaban, y entonces vemos claramente, en el 2, 25, el 2, déjame ver, llego ahí, el 2, es el 2 o el 3, perdón, el 3, 25, dice Job, porque el temor que me espantaba, y me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, se suponía que estuviera reposado, porque había un cerco alrededor de él, se sabe, se sabe, que todas las promesas de Dios, excepto sean creídas, no se activan, él tenía, estaba cercado, Dios lo protegía en todos los sentidos, sin embargo, él lo dudaba, porque hacía sacrificio, por casualidad, sus hijos pecaban, se iba a caer ese cerco, y por eso que Satanás no podía entrar, pero el temor que le espantaba llegó, y se cayó el cerco, y ahí entró Satanás, Dios permite lo que nosotros permitamos, es el conocimiento de la palabra que hace que nosotros continuemos con lo que Dios nos ha dado, y nos bendiga con aún más, o que se caiga lo que tenemos. Bueno, por casi me, por casi, casi me persuades, lo que dijiste tú, está correctamente. No, lo que, lo que, lo que estábamos discutiendo es, como Santiago afirma, aquí habéis oído la perseverancia de Job, y como Dios le dio un fin especial, a mí me parece que el carácter de Job está claramente demostrado en tres declaraciones que hace la Biblia, de que era perfecto, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, una lo dice el autor de Job, Job, y dos veces lo dice Dios. Así que yo creo que Job era un hombre bueno, tenía sus limitaciones, recuerden que aún no estaba la gracia en Cristo Jesús, como la conocemos hoy en día, ni siquiera estaba el pacto del Sinaí, ellos todavía no tienen una relación con Dios, como nosotros, a través del Espíritu Santo, y a la manera que Job creía agradar a Dios, él lo hacía, y se preocupaba porque sus hijos no anduvieran en los caminos de Dios. Yo sí creo que lo que Job nunca supo, fue lo que pasó en el cielo, en un diálogo entre Satanás y Dios, donde Dios autorizó que fuera Job realmente perseguido, aniquilada a su familia y sus posesiones. Pero luego, él cae en una situación de gran dificultad, vienen tres amigos, como los que tengo yo a veces, que en vez de llevarlo a uno, lo desaniman, y Job responde, reacciona, algunas veces no responde bien, eso estamos de acuerdo, algunas veces Job, por defender su causa, se le va la mano, pero al fin y al cabo, Dios le dice, tiene un encuentro con él, en el capítulo 38 en adelante, donde dialoga Dios con Job, y al final Job termina diciendo en el 42, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, entonces el Job, de la prueba, la supera, y al final Dios lo bendice de una manera extraordinaria. Sus tres amigos, Jonás, Orlando, y Alberto, Elifad, Milad y Sofar, sus tres amigos, él lo mandó para que oraran por él, y una vez que oraron por él, se volvió la armonía, y vino la bendición, pero yo creo que Job es un hombre extraordinario, Job abrió por ustedes amigos, no creo, sí, correcto, no creo que sea el mejor, verdad, eso es una frase que puso, yo no dije eso, de ninguna manera, yo también lo creo, pero Job fue un hombre extraordinario, creo que fue un hombre de virtud, no fue el segundo, no fue el segundo, el segundo fue Pablo, perdón, el segundo fue Pablo, perdón, está en el top 5, está en el top 5, sí, está en el top 5, pero creo que aprendemos mucho, aprendemos mucho el libro de Job, es un hombre pío, y que todo lo que dijo, todo lo que dice Juan Carlos tiene razón, yo lo que estoy hablando del por qué el ataque, es lo que yo estoy hablando, eso es otra discusión, era un hombre pío, un hombre correcto, un hombre de Dios, ahí es donde gira toda la discusión, el por qué el ataque, es por el temor que él tenía, puede ser, entonces ya después, yo comprendo, que era un buen hombre, y todo lo que pasó, y las conversaciones que tuvo con los amigos, pero el por qué del ataque, no es culpa de Dios, que Dios dijo, dale, vamos a aprobarlo, no, no, Dios aprueba, o acepta lo que nosotros aprobamos aquí abajo, ahora entonces usted está diciendo, que fue, y para eso tenemos que aprender la palabra, fue por el temor de Job, que le vino lo que le vino, usted está diciendo, que fue culpa de Job, en el sentido de que él abrió la puerta al temor, y él abrió la puerta al temor, abre la puerta al enemigo, hay otros, hay otros que consideramos, que tal vez, para que el enemigo le pide, ¿cómo? para que el enemigo le pediría permiso, bueno, pero hay otros que consideramos, que tal vez los tres amigos, verdad, Elifaz, Bildad, y Zofar, tal vez si tenían algo de razón, con los comentarios que estaban haciendo de Job, tal vez, porque cuando Dios viene, y los regaña, regaña a Job, y regaña a los tres amigos, regaña a Job, por las sandeces, que dijo de Dios, y regaña a los amigos, porque lo que dijeron también de Dios, no era correcto, no dijo, no le dijo Dios a los amigos, y lo que han acusado ustedes, a mi siervo Job, no es cierto, dijo lo que han dicho de mí, no es cierto, entonces posiblemente, lo que los tres amigos de Job, dijeron de Job, tal vez, tal vez si era cierto, entonces yo abro la posibilidad, pero bueno, mucho sobre Job, ahora, lo que dice Juan Carlos, lo que Juan Carlos, lo que Juan Carlos acaba de decir, Juan Carlos acaba de decir, que por qué le pidieron permiso a Dios, le piden permiso a Dios por la legalidad, hay una legalidad, y basado en esa legalidad, es lo que le está diciendo a Dios, legalmente, yo lo puedo atacar, mira, él no le da precio, a lo que tú le has puesto a su alrededor, no está creyéndolo, está en total temor, no tiene paz, tengo legalmente, el por qué ir contra él, y Dios entonces lo permite, así que, realmente, Satanás está aplicándole a Dios, o pidiéndole a Dios, que legalmente le permita entrar, porque hay legalidad para él hacerlo, hermana Consuelo, yo creo que, yo creo que en cuanto a Job, es poder hacer una excelente charla en el cielo, porque qué vamos a hacer toda la eternidad, tendríamos que hablar de algo, que bueno, vamos a dilucidar claramente, si los amigos de Job tuvieron razón, claro que yo también estoy de acuerdo, con que si Dios mismo, dices un hombre recto, santo, apartado del mal, yo pienso que era un hombre maravilloso, ahora yo creo que a través de eso, que pasó con Job, también los amigos, los conocieron realmente a Dios, es que yo creo que no había, como el conocimiento que hoy tenemos, lo que dice el pastor Juan Carlos, tiene razón, no tenían el conocimiento, que hoy tenemos de Dios, no tenían el Nuevo Testamento, ni la gracia, ni la cruz, ni todo eso que tenemos hoy, pero sí, sí, el temor para mí, también da mucha entrada, a males que le pasan a las personas, voy a aquí robarme el último comentario, tal vez de este, y seguimos a otra, pero, pero es cierto, Dios dijo todo eso, en los primeros capítulos de Job, pero también después dijo, ¿dónde está ese tontito, no sé, el que oscurece mi sabiduría, el que oscurece mi conocimiento, porque Job le decía, es que si cuando yo lo vea, le voy a preguntar, y él no va a tener que responder, y después Dios le dice dos veces, no, 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 así no se lo ordenen, yo le voy a preguntar a usted, y usted me va a responder, y no se lo dijo una vez, se lo dijo Dios dos veces, así es que es cierto, qué bonito saber, que cuando Dios está hablando con Satanás, de sus hijos, él ve el producto final, y él veía el producto final, que Job iba a arrepentirse, y iba a hacer las cosas bien, pero cuando Dios estaba hablando con Job, le dijo, ¿dónde está ese chiquillo tonto? mi siervo le dijo, le dijo, ¿dónde está el que oscurece mi consejo? Así es que, bueno, pero vamos, vamos, vamos a otro tema.